Juan Ramón Fallas está listo. Una meta aparece en su mente. El Rey del Chirripó quiere conquistar uno de los eventos míticos dentro del calendario internacional de maratones. El objetivo es solo uno y se llama la Maratón de Boston. El próximo lunes 17 de abril, Juan Ramón Fallas será uno de los costarricenses que participará en esta legendaria prueba. El atleta nos cuenta cómo su preparación es mucho mejor ahora. Bueno, gracias a Dios ahora vivo en Santa María Brunca. Se me ha dado mejor para prepararme lo que es Calle El Astre y Pavimento. Allá en Holán cuando vivía era solo montaña lo que corría y ahorita estoy corriendo Calle El Astre, Pavimento y montaña también. Pero ahorita me he preparado mejor para lo que es la Maratón de Boston y a ir a ver cómo nos sale allá la carrera de Boston. Una preparación constante, una buena rutina de prácticas para llegar a una prueba de las más seguidas a nivel mundial. Bueno, ahorita estoy en alimentación bien porque tenemos nutricionistas también. Entrenamiento también con mi entrenador Bionet y Pekao y gracias también a mi patrocinadora Ginés Otto que todo incluido ahí se hace una sola parte para poder correr uno bien. Y ahorita me siento bien, fondos de 37 kilómetros que prepararse para poder correr lo que es la Maratón. Y en el fondo me sentí muy bien, a ritmo rápido. Igual como hay días de prepararse dos por tres mil, hoy lo tocan ocho, ochocientos yo creo. Y hay que prepararse a un ritmo rápido también para poder reportar lo que es la Maratón. A sus 31 años, Juan Ramón Fallas Navarro correrá por primera vez la Maratón de Boston, aunque ya tiene experiencia en otro tipo de pruebas en Estados Unidos. No, esa Maratón sería primera vez porque fui a competir pero fue en Calle El Astre y sendero a San Francisco, en California, 21 kilómetros. Pero ahora es pavimento en Boston. El múltiple campeón de la Campo Traviesa al Cerro Chirripó está concentrado en esta competencia. La preparación es de lunes a domingo, nada más que un día de descanso, sea domingo o sea lunes. Eso depende de cómo lo ponga el entrenador. Pero se prepara toda la semana nada más dejando un día de descanso. Y listo para viajar. Nada más el viaje ya no se compite. Desde el 19 de marzo no he vuelto a competir, solo preparándome para lo que es la Maratón. Casi un mes de prepararme sin poder competir porque depende de la carrera que uno compita puede tener un desgarre o si es montaña ya se pierde un poquito el ritmo para lo que es la Maratón. Juan Ramón Fallas Navarro desde Holanda de Buenos Aires hasta Boston. El lunes intentará entrar en la historia. ¡Gracias!